Este es un nuevo 2014 Kia Optima. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Un sistema de navegación operado por comandos de voz Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Tecnología para activación por voz Un volante con calificación y control de audio Compensación de volumen sensible a la velocidad Una suspensión trasera Multilink Sistemas de control de tracción y de estabilidad Y paros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Radio de satélite sin comerciales Ruedas de alumno Controles en volante Un sistema de audio con 6 bocinas Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Configuración de memoria Para las posiciones del asiento Para la que puede recuperar su aleación favorita Con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Y el sistema Homelink Se puede programar para utilizar La misma frecuencia de la puerta del garaje La puerta de entrada O luces del salón Todo desde el asiento del conductor Este vehículo es seguro para vender rápido Llamar y organizar su prueba de manejo Ahora mismo Los cobertadores no pueden bajar Developmental Las que celebra un Lao Lostes necesitan elétrico Las que es posible que la puerta de la puerta de la puerta ero alterna la puerta de la puerta de la puerta del doctor